Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentida de haberte querido tanto Ya estoy arrepentida de ti Quiero mandar el día, el pasado A que presente que me han condenado Mira que ya estoy harta, que quiero vivir tranquila Esfumate de mi vida, por fin Quiero arrojar por la vez mal a todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón Es salvo Ya estoy arrepentida de recuerdos Como pude ser tan tonta De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme sola Si en el dolor de este amor Un recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la venta la poda Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón A salvo Y es follarte de recuerdos Como pude ser tan tonta De quemarme a fuego lento Y al final Quedarme sola Sola, sola, sola Sola, sola Sola, sola